¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir esta fantástica aplicación que por el día de hoy estará gratis Hoy 16 de mayo va a estar gratis, quizás ya después va a ser de paga y vamos a comenzar Esta aplicación se llama Magic Dialer Pro Week Notification Center Widget Y con esta aplicación nosotros vamos a poder tener un widget para hacer llamadas desde nuestro centro de notificaciones Una aplicación bastante padre, no olviden checar la descripción para que me sigan en redes sociales Y también para que vean los grupos de WhatsApp y no olviden darle like a este video y compartir Y como pueden ver cuando abrimos la aplicación nos pide permiso para acceder a nuestro contacto Le ponemos que si y listo, ya luego nosotros lo único que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro centro de notificaciones A la parte de widget y vamos a ponerle en el botón editar y vamos a poner Magic Dialer Como pueden ver yo ya la tengo hasta arriba y listo, vamos a tener aquí un teclado el cual podemos hacer más pequeño o más grande Depende de como a nosotros se nos haga más cómodo Y aquí nosotros vamos a poder marcar un número y hacer las llamadas y demás Como pueden ver aquí en la muestra bastante padre, yo aquí voy a marcar un número Y ya que tenemos el número lo vamos a llamar, etcétera Y también ahí nosotros ponemos un número y ya nos va apareciendo más o menos unas sugerencias de a quien queremos llamar y demás Y pues bueno compañeros esto es todo, como les digo esta aplicación está totalmente gratis el día de hoy Así que aprovechen a descargarla hoy porque quizás, porque creo que ya mañana va a estar de pago Entonces pues bueno, para que aprovechen, no olviden darle like a este video, chequen Aquí les voy a dejar otras recomendaciones de aplicaciones muy buenas No olviden suscribirse al canal, aquí abajito les sale un botón también Y pues bueno, ahí les dejo unas recomendaciones Yo soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video Todavía no me voy, bueno si yo me quiero ir Nada más les quería mostrar esta aplicación que la verdad está muy buena Pero bueno, ya, ahora si me voy Recuerden soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video Chao Chao